Por suerte que te acordaste cómo aterrizar. Claro, si a esto llamas aterrizar. Bueno, por si o peor, ¿no? Sí, nos podríamos haber matado también, pues. Ya cállate, ¿quieres creer? ¿Qué son las voces? ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Ya fue, lejendrita! ¡Apúntate! ¡Y vamos a parar! ¡No, no, no! ¡Bájate, rápido! ¡Vamos, rápido! Bueno, lo siento, Evangelina. Proceda. No, no son las doce todavía. Prácticamente, ¿no? No, además Rubén fue a ver qué pasaba con ese avión. Todavía hay esperanza. Sí, a lo mejor son mis hermanas las que están llegando. Por favor, aviones pasan a cada momento. Tienen que poner en ese avión las hermanas. Por cierto. ¡Un momento, señor! ¡Las hermanas! Y que llegaron a la hora. ¿Qué le había pasado? Perdimos el vuelo. Fue una trampa. ¿Fue una trampa? Sí. Alguien llamó y dijo que el vuelo estaba atrasado. Sí. Sí, pero está claro. Alguien nos quiere fregar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, hijita! ¿Quién iba a querer perjudicarlos con el asunto de la herencia? Eso es lo que no sabemos, mamá. Pero que hubo mala intención en esa llamada a la Hugo. ¿Y no será la línea aérea que se equivocó? No, no, si lo verificé. Además, hola. ¿Quién sabe que yo tengo contacto con la línea aérea? No hubo ni un error. Qué raro, ¿eh? Bueno, en todo caso, mi linda. La vida me ha enseñado últimamente, oiga, que la mala intención de la gente no tiene límite. ¿Y le pasó algo a usted? ¿Mamá? Sí, le voy a contar, oiga. Ni siquiera se lo imagino. Pero ya cuénteme, pues no me deje así. Me cerraron las parrillas, amiguita. Mamá, ¿pero cómo? Todo por culpa de esas señoras, esas del club de señoras, incluida tu ex-suegra, ¿cierto, Marcel... Marcelita, Marcelita. Ay, ¿qué pasó, mamá? Pero esta niñita se me queda abriendo a tu aparte. Ya, me estás de nuevo, mamá. ¿Qué? Pero tómate el café, pues. Tómate el café, pues. Mamita, suerte, ya. Ya, gracias. Chao. Oiga, no es el refrio, ¿ah? Ya, pues cuénteme, cuénteme, cuénteme la cosa de las parrillas. ¿Qué pasó? No, mamá, no me deje contarle, mijita. Aunque es una historia demasiado complicada. Pero su madre, usted la conoce, no se va a quedar de brazos cruzados, ¿ah? No, es que... Oiga, me quiero contar, porque el Sixto tiene un plan súper bueno. Sixto. ¿Sí? Sixto. Sixto. Mamá. Buen amigo, mamá. Sí, claro. Sí, mamá. Oiga, en todo caso, le digo que este fin de semana fue el peor de nuestras vidas. ¿Por qué, mi amor? ¿Pasó algo en Machu Picchu? ¿Qué? Sí. Termine con Daniel. En este rollo está la clave y el secreto de las piedras. ¿Estás seguro? Bueno, en realidad va a estar más seguro cuando analice la foto. A lo mejor hay misterios que tú todavía no conoces. ¿Qué quiere decir? Nada, nada, lo que dije, nada más. Oiga, 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 oiga. No me gusta que me hablen clave. Además, usted siempre tiene la razón. Eso es verdad. Sí, pues claro que es verdad, pues. Me dijo que fuera Machu Picchu y tenía razón. Y luego, cuando me dijo que la gente, si perdía la confianza en uno, estaba todo perdido. ¿Y? Ah, detesto aceptarlo, pero también tenía la razón, Sixto. Alejandra perdió la confianza en mí y el resto de historia. Ah, a lo mejor tú no fuiste lo suficientemente sincero con ella. ¿Cómo? Créime, Daniel, es mejor decir la verdad en lugar de mantener una mentira. Por fin llegamos a la Serena. ¿Qué habrá pasado con la Alejandra? Uy, ¿qué habrá pasado con el Dani? Mira, por mí que ese imbécil se haya estrellado. Oye, si se estrella el Dani, la Alejandra también se estrelló, ¿ya? ¿Vale? ¿Qué origuaste? Llegaron la noche. Ahora, por suerte, no sé cómo lo hicieron antes de la cosa. Qué alivio. Estás súper preocupado. Bueno, yo me voy, ¿eh? Así que... Te vaya bien. Chao, Pancho. Chao, Vale. Chao. Chao. ¿Estás más tranquilo ahora? Bueno, por supuesto. Jamás pensé que ese idiota sería capaz de manejar esa avioneta. ¿Y para qué se iba a ofrecer a hacerlo entonces? Ridículo, ¿no? Por hacerse el héroe con la Alejandra, por eso. ¿Te parece? Sí. Ese es el fuerte de los tipos como él. ¿Y cuál es tu fuerte, Francisco? Ah, no me digas nada. Te encanta ser el amigo. Preocupado, comprensivo, cariñoso también. ¿No es cierto? Espérate un poquito. ¿Qué te pasa, Vale? Francisco, ¿qué va a pasar ahora? No te entiendo. ¿Qué va a pasar con quién? Con nosotros. Ay, ¿por qué no te explicas? Te juro que no te entiendo. La Alejandra y la Miel terminaron, Francisco. ¿Qué va a pasar con nosotros? Valentina, tú y yo estamos juntos. Sí, ¿hasta cuándo? El que la Alejandra y la Miel hayan terminado no significa absolutamente nada. ¿Seguro? ¿Seguro? Franco, si eres tan hombre, cómo te fuiste, cómo estoy en tapete. ¿Qué va a pasar con nosotros? Que regreso tarde a casa y con esta cara Te lo juro por la virgen o por el santo que tú quieras Que nunca más caeré en la tentación Mi reina bella Me la tengo que jugar entero, ahora o nunca Me la tengo que jugar entero, ahora o nunca Si no digo la verdad Oiga, le estoy diciendo que no me empuje, que me estoy cayendo arriba de la chica ¡Vale, por favor! ¡Vale, señor! ¡Gracias! ¡Ay, me robó! ¡Ay, señor, por favor, ese señor me ha robado! ¡Ay, por favor, ayúdenme, vaya a buscarlo! ¡Crees que esta no es la foto, me equivoqué! ¡Ah! ¡Ay, pero ya, bruto, pues! ¡Ay! Bonita cuando pasas por la esquina Bonita como un ángel que camina ¡Papá! 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 ¡Papolo! ¡Pero cómo se queda dormido arriba de la mesa! ¡Valentina! ¡Qué bueno que volviste! ¡Te echaba tanto de menos! ¡Yo también lo eché de menos! Bueno, pero fue un fin de semana nomás ¡Oiga! ¡Le traje los regalitos! Y el Apolo sigue durmiendo ¿Qué pasa, papá? Apolo se fue de la casa ¿Qué? ¿Cómo que se fue? ¿Cómo se fue de la casa? ¿A dónde? ¿Qué me está hablando? No, no quiso decírmelo Apolo me odia, Valentina Me odia Buena onda, Poncho Se ve súper rico el desayuno Gracias ¿Dani te llegó? No, no alcanzo, Poncho ¿Cómo te fue? Carla, no quiero volver a hablar de él Hola, Carla Hola, hola ¿Estás lista? Sí, sí, vamos ¿Van a estar bien? Qué rico Chao Chao, Poncho Nos vemos en la veterinaria Y escúbrete Ya, vamos ¡Ey! ¡Cristal! ¡Sorpresa! ¿Me viste? Perdón Me vas a decir ahora ¿Dónde está nuestra plata? Carla, cálmese un poquitito Yo sé que de ustedes deben estar un poquitín enojados Porque yo me fui sin avisar Pero es que tenía que hacerlo Y además ¿Cómo iba a llamar para acá si no tiene teléfono? Mira, eso te da derecho a llevarte nuestra plata Oye, no me chatís de ladrón Ya yo los voy a volver hasta el último peso Espero Necesitamos agua, luz y teléfono Oye, a ver, tranquilito, Apolo Súper buena onda Pero este problema es entre la Carla y yo, ¿ok? No he equivocado Es entre tú, el Apolo, el Poncho y yo Porque los cuatro vivimos en esta casa Oye Pero qué onda Es súper desubicada, Carla ¿Cómo se te ocurre traer a vivir quieta en esta casa? Cuando yo no estoy Debería ya haberme consultado por lo menos Yo eso me cae Yo Oye, cálmate Cálmate, 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 cálmate Estoy segura que Cristóbal debe tener una muy buena explicación Para haberse ido de esa manera ¿Cierto, Cristóbal? Estoy ansiosa para escuchar Eh, no Les tengo unos regalos que les van a encantar Son súper bonos Y me toco dar no traerlos Cha, 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 cha Piedras de Machu Picchu Piedras de Machu Picchu Mira, Apolo Esta es para ti, Poncho Esta es para Anita Y esta es para mí ¡Ataques! ¡Ey! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Polo! ¡Cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Escúchame un poco! ¿Qué? Oye, yo necesitaba viajar Es súper importante para mi estudio de ufología ¿Entiendes? No me importa tu estudio Si tú no nos devuelves la plata ¡Te mando a esta casa! Pero, Carla, ya no entenderás ¡Fuera de esta casa! ¡Frago! ¡Cálmate! Mira, Anita ¡El perno tiene que aprenderlo a ser un perno! ¿Ya? Permiso, permiso Hola, amiga Hola, amiga Aquí estoy como se los prometí ¿Sabes? Con las ganas que te estábamos esperando Me vine lo más rápido posible Pero un choro me metió la mano en la mochila No me digas Ay, Magal, que te robaron la foto No, porque yo me di cuenta Me puse a chillar ahí mismo El ratero salió arrancando Nomás Ay, si me llores, talimeña Ya muestra la foto de tu enamorado Ay, por supuesto Acá la tengo Vamos a comprobar ahora Si es verdad lo que creo que yo vi ¿Sabes qué? Mejor muestremole la ropa Porque te va a encantar la ropa al clama Cuando la vea Ay, mi gran padre Ay, mi chica ¿Qué está haciendo esto aquí? Estuve toda la mañana corriendo como los giles Para encontrar esta mochila que la encuentro aquí Gracias, Diosito Bien ¿Viste, Poncho, que no tuviste ningún problema en mi ausencia? Vaya, vaya Así que salvaste a un perro envenenado ¿Y cómo que iba? ¿Bien? Te felicito, Poncho Te pasaste Eres un súper buen alumno Ay, mi hijito Mamita ¿Qué llegó, mi chiquitito? Qué bueno verlo, mi amor Cómo le fue en el Machu Picchu Súper bien No pasó frío No, ningún tipo de frío, de verdad Pero le voy a pedir una cosa así, ¿eh? No me trate como un niñito chiquito ¿Sabes lo que pasa, mi amor? Es que usted y este grandulón van a ser siempre mis niñitos Claro que el Poncho, oye ¿Qué pasó? Ay, me dejó solita Se fue de la casa ¿Cómo? ¿Cómo que se fue de la casa? ¿Qué hiciste, Poncho? O sea que tú no le contaste nada A mi hijo que te había ido de la casa, oye A ver, explícame eso ¿Por qué te fuiste de la casa? Ah, bueno, está bien El Poncho quiere vivir su vida Y tiene todo el derecho, ¿no? Claro que tiene todo el derecho Lo que pasa es que parece que todo el mundo quiere vivir su vida Tú te vas al Machu Picchu a vivir tu vida El Poncho se va de la casa a vivir su vida Y tu padre, oye, tu padre ¿Qué pasó con el papá? Lo digas que todavía sigue la discusión esa Por el problema con la señora Genoveva No, no me lo nombres Ni me lo menciones Está cada día más insoportable ¿Por qué, mamá? Tú sabes que está totalmente en contra mía, oye Porque, bueno, yo no sé Ayudando a esa parrillera Desde que le cerraron la parrilla Por inmoralidades Inmoralidades ¿Cómo que le cerraron la parrilla? Y usted estuvo detrás de todo eso ¿No es cierto, mamá? Le dije, ¿no me digas que tú estás en contra mía también? Uy, pero al paso que voy yo a quedar Total y completamente sola Abandonada de todo el mundo Pero, mamá ¿Qué atro, Dios mío? ¿Y Reinaldo en qué andará? Te voy a contar que está tan raro Tan extraño Misterioso Y no sé en qué andes Ay, señor Beba Ay, cómo se me pudo perder la foto de mi enamorado Si estaba acá en la mochila Loca, bien, niña A lo mejor lo tenía en algún bolsillo En algún aparte O aquí Ay, no, señor Beba Si ya me revisé todos los bolsillos Y sin encuentro nada Pero no decís que un gallo te cartereó en la micro A lo mejor te robó la foto No, si no me robó nada O sea, me sacó una postal De un tío que me mandó el pelo Magali A lo mejor se te quedó en la hacienda Si quieres te llevo en el auto Y la vamos a buscar Ay, no, Alejandra Si estaba acá dentro de este libro Y yo lo metí en la mochila Bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos sin foto ¿Qué le vamos a hacer? Qué mala pata Estamos como para los gallineros Oye, doña, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué sé yo? Ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Ya, chiquillo y chiquilla Arriba el camión Ya, ya Buena onda ¿Está todo listo? Todo listo Solo falta la movilización Sobre la serena Vamos, ya, vamos Bueno, pues ya Ya escucharon así Que soy el camión Vamos, vamos, chiquilla Vamos, vamos, vamos Ayúdame, vamos Escucha, pero no, no podemos ir sin algo Oye, que se jode Nomás se pinta mono Por si no apareció Se va por su cuento nomás Quiero traer por aquí, doctor Quise venir personalmente a hablar con usted, hermana ¿Qué pasa, doctor? Pascual Tuvo un paro cardíaco Está muy mal ¿Muy mal? Necesito que venga conmigo a hablar con él Sí, Cristian Tengo un material increíble para el próximo programa Oye, ¿tú crees que yo fui a Machu Picchu a pasear por el roquerío? Sí, Daniel me ayudó Claro que él no tiene idea que me ayudó Sí Lo grabé mientras él no se daba cuenta Te vas a morir cuando veas... Eh, después te llamo No, nada Chao, chao Me asustaste ¿Qué haces aquí? Interesante, ¿eh? Oye, eres bien intruso tú, ¿eh? Vine a darte la bienvenida ¿La bienvenida? Sí, porque anoche con el apuro no pude Bueno Bienvenida Gracias Eh, ya, suéltame ¿Ya? Ya ¿Y eso es todo? Así que Daniel no sabe que grabaste esas imágenes de Machu Picchu No te preocupes por Daniel A Daniel lo tengo aquí Sí ¿Estás segura? ¿Y no fue que Daniel partió a Machu Picchu con la Alejandra y te dejó plantada? Mira, Daniel puede hacer lo que quiera Pero él no puede olvidarse de un antiguo compromiso que tiene conmigo ¿Qué compromiso? Te vas a quedar con las ganas de saberlo Ahora no, no tengo tiempo, así que ándate Chao Chao Y gracias por la bienvenida Ya pues ¡Qué agradable está la Serena ahora, linda que nos juraron las felicidades! Todo tranquilo, relajado Tal como nos gustan los dos Los serenenses de corazón Mira, podemos decir que felicidad ven Sí, pues misión cumplida Sí, pues misión cumplida Atención los serenenses Ahora van a tener la oportunidad de ver el gran show de las parrilladas La Beba Sí, señoras y señores No se dejen engañar El show de las tropirreinas Entero, sin corte Gracias, amigos, gracias Nosotros queremos abrirle los ojos a ustedes ¡Ay, qué extraordinaria! Oiga, no se meta con mi mamá, vieja rivista Cállate la boca, niñita, que le destrozaste el corazón a mi hijo, oye Amigos míos Si a ustedes les gusta pasarlo bien y disfrutar de la vida ¡No permitan que estas mujeres les quiten la alegría! ¡Hagan caso! ¿Por qué este espectáculo está prohibido por la ley? ¡Llámenos a los carabineros! ¡Está muy equivocada, señora! Le habrá capturado el negocio de mi mamá, pero no la van a hacer callar ¡Sí! A ver, amigos míos ¿Quién me va a prohibir que les fuese a ustedes? ¡Ah! ¡El espectáculo de Genovega! ¡Ah! ¡Nadie, no es cierto! ¡Aquí lo tienen! ¡Reinaldo! Reinaldo, ¿cómo pudiste prestar tu camión para semejarte escándalo, oye? Ay, ¿y tú que contrataste a ese travesti para perjudicar a la pobre Genovega, ah? Sí, pobre Genovega No se hagan las once, señora Ustedes pervirtieron a mi enamorado Pero esta peruana de la hacienda se volvió loca Y usted está más loca y pituca ¡No cállate y le gana de eso! ¡No, amante, háganla de la sacra Amanda y saca a estas viejas cuicas de aquí! ¡Ay, qué me gusta! ¿La cuesta que están de la sustitución? ¿No viene la cantidad de gente? Sí, ojalá que no sea pura chacota, no, mamá, mi hijita Y que se den cuenta que en la clausura la parrillada fue un error Y una injusticia, mamá, una injusticia ¡Ciudita Alejandra, venga, bailad con nosotros! ¡Una, no, no! ¡No, no, no! ¡Mamá, yo me tengo que ir a la agencia porque voy a ir a la... a la Valentina y en el Cusco, tengo que saber qué pasa Ya, mi hijita, me echa, grácia por ser puño ¡Chao, mi amor! ¡Chao! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Si vienen a dormir, salgan fuera allá! ¡Tengo algo de tu mujer que te papá muy perdón ¡Tengo un mujer que te traigo, quedará en esta semilla ¡Que muerto, cuelguna en la cabeza, nos desnilla ¡Aquistamos, necesitamos, 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 necesitamos ¡Después ser loco! ¡Ey, ey, no me dejes sola, te revento, sí que paro! ¡¡Aquistamos, necesitamos, 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 necesitamos! ¿Cómo está Pascual, tía? Ahí está. Estoy inconsciente. Yo le hablo y pareciera que no me escucha. Tía, hay algo que yo tengo que contarle. ¿Sobre qué? Sobre lo que le pasó a Pascual. Yo sé por qué le vino. ¿Tú tuviste algo que ver con eso? ¿Tuvieron una discusión? No. No, no. Es que fue porque Pascual supo que la monja se iba a ver a Serena. Imposible que a Pascual le haya sucedido eso porque se iba a la hermana. Sí, tía. Fue por culpa de la monja, se lo juro. En serio. Rosita. Mati. Gracias. Cuánto lamento lo de tu hijo. Gracias. Aquí traigo a la hermana Doris porque yo creo que ella la puede ayudar. ¿Quién puede ayudar a la monja, por favor, papá? Recuperarse. Malena. No, Félix. No creo que la hermana Doris nos pueda ayudar. Todo lo contrario, lo puede perjudicar. ¿Pero por qué hice eso? Hermana Doris, prefiero que no vea a Pascual. Están todos los datos de viaje, así que revís solo en el hotel y después me llamo para confirmarte los pasajes. Listo, gracias. Gracias. Que te vayas bien, ojalá te guste. Hola. ¿La Alejandra? No está. ¿Qué? ¿Por qué quiero hablar con ella? Después de lo que le hiciste. Eh, un momentito. Yo no le he dicho nada. Por favor, Daniel. Te metiste con la Ignacia y eso no te parece suficiente. Oye, eso es mentira. Entre yo y la Ignacia no ha pasado nada. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, después de todo ustedes están casados, ¿no? Bueno, pero yo quiero a la Alejandra. Ay, Daniel, mira, aunque eso fue acierto, lo tuyo con Alejandra es imposible. Sí, ¿ah? ¿Y por qué? Porque estás casado con otra mujer. Bueno, pero yo me puedo separar de esa otra mujer. Seguro que la Ignacia va a aceptar. ¿De a dónde? A ver, Valentina. Hasta donde yo entiendo. A ver. Todos perderían esa herencia, ¿no? Oye, dime una cosa. ¿De qué lado estás tú? ¿No te das cuenta que si yo termino con la Alejandra, capaz que ella vuelva con Francisco? ¿Ah? Momento. Francisco está conmigo ahora. Dale un poco de tiempo. Yo voy a hablar con la Alejandra, Daniel. ¿Sí, ah? Sí. ¿Y qué le vas a decir? ¿Le vas a contar lo que pasa entre tú y Francisco? ¿Ah? ¿Le vas a contar tu pequeño secreto? Quizás sea lo mejor, ¿no? Y tú deberías hacer lo mismo con el tuyo, decirle toda la verdad a la Alejandra. ¿Qué eres tú? ¿Qué verdad? ¿Qué le tienes que decir? Alejandra. ¿Daniel? ¿Hablas tú o hablo yo? Dígame, ¿qué es lo que está pasando aquí, por favor? Ah. Se quedan callados. Muy bien. Alejandra, ven. Ven. Dime vos, Valentina, tú eres mi amiga. ¿Qué pasa? Sí, por eso te voy a decir toda la verdad. Y ahora. Valentina, piensa muy bien lo que vas a decir. Cállate, déjala que hable. Alejandra. Francisco y yo estamos saliendo. ¿Saliando? O sea, estamos juntos. Francisco y yo estamos cololeando. Eso es. Usted está equivocada, Rosita. Claro. Sí, la Doris sabe perfectamente bien cómo tratar a un enfermo. Ese no es el problema. La tía no quiere que la Doris se acerque a Pascual. Señora Rosita, ¿eso es cierto? Sí, hermana. Tú no tienes ningún derecho a tratar a mi hija de esa manera. Porque ella ha sido muy generosa con tu hijo. En eso tienes razón, May, pero... Sucede que Pascual tuvo la crisis cuando se enteró que la hermana Doris se iba de la Serena. ¿Cómo? Pascual se sintió mal porque yo me fui. Yo me estoy sintiendo mal. Malena. 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 Camila. Sigue a la manera. Atiéndela. No se preocupa, Matías. Mira conmigo. Mira, mira, el menino que tiene tu chiquilla, pues, a ver, ¿ah? Yo dije que este chuve es muy bonito, se faltaba que la gente lo conociera. Oye, pero no, 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 no lo está pasando. No, no, ¿verdad? ¡Cállate para tu casa! ¡Cállate! Rogelio, Rogelio. Pero parece que se encuentra que está ahí de enamorado. El travesti, ¿dónde? No sé, estaba ahí entre la gente. No lo crees. No, ya no. La maga le dice que acaba de venir al enamorado. ¿A travesti? Todavía no tengo seguro de que mis enamorados sean travestis. ¿Cuál es? Ya se me perdió entre la gente. Dejémonos del travesti. ¿No? ¿Seguro el espectáculo? Mira cómo se... ¿Seguro? Háblen. Háblen. Lo están pasando bien, pero no necesariamente me están apoyando. Pero háblele. Sí, sí, sí. La verdad es porque necesita apoyo este espectáculo. Ya, ya, ya. Hola, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo lo están pasando, amigos míos? Bien. ¿Les gusta el espectáculo? ¿Y qué dirían ustedes si supieran que este espectáculo está prohibido por imponarios? ¡No! Entonces necesitamos que nos apoyen para que levanten las clausuras de la Parrillada de la Bébame. ¡Acompáñennos a la municipalidad y nos apoyan! ¡No a la clausura! 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 ¡Gracias! Por favor, Alejandra, no te imagines nada raro. Nosotros empezamos poco después de que ustedes terminaron. Nunca me imaginé que te gustara Francisco a ti. Bueno, la verdad es que siempre, siempre me interesó y siempre estuve enamorada de él desde que lo conozco. ¿Por qué no me dijiste? ¿Cómo te voy a decir, Alejandra? No sé, ustedes se conocieron, se gustaron, cololearon. Le fuiste a vivir con él, estuviste a punto de casarte. No tenía ninguna posibilidad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te caía? Me voy a meter entre ustedes. Ay, vale. Debes haber sufrido tanto, pobre. Ay, me siento tan culpable, Alejandra. ¿Culpable de qué? De, no sé, una sensación como de haberte traicionado, ¿me entiendes? Ay, por eso no te lo quería decir. No, no seas tonta, tú no me has traicionado, no tiene nada que ver. Yo ya no estoy con Francisco, así es que... ¿Y ahora que terminaste con Daniel, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí, además, entre Alejandra y yo, no está todo dicho. No, no está todo dicho. Tú también tenías que confesarme algo, ¿verdad, Daniel? ¿Yo? Sí. No te hagas el tonto, cuando llegué estaban hablando de eso. ¿Qué me vas a contar ahora? Que tú y la Ignacia están enamorados y que son amantes hace tiempo, pero que yo les daba pena y por eso que no me lo decían... Alejandra, eso no es así. ¿Cómo es entonces, Daniel? Porque a lo mejor es algo peor que contarme. Porque de ti ya no sé qué esperar. Mira, mira, ¿sabes qué? Mejor hablemos en otro momento, cuando estés más calma. Cobarde. Ay, amiga, no perdáis la esperanza. Pascual siempre se ha salvado de todas. Pero esta vez está pésimo, Camila. Y además, por culpa mía. Por tu culpa, manena. Sí, la señora Rosita cree que... Cree que por culpa de la monja, pero es culpa mía. ¿Por tu culpa? Sí, yo le dije a Pascual que la monja se había ido de la Serena porque... Porque sabía que él estaba enamorado de ella. Pero no debiste decirle eso. Sí sé, sí sé, pero se lo dije. Y ahí mismo le dio el ataque. Ay, manena, me dio embarradita. Camila, ¿es verdad que Pascual está enamorado de la monja, entiendo? Lo hiciste por celos. ¿Y qué importa? Tú también has tenido celos, José, ¿no? Debería entenderme, linda. Mira, te entiendo, pero... ¿Por qué no le dijiste la verdad a la señora Rosita? Porque no quiero que me odie. Ay, ¿prefieres que odie a la hermana Dori injustamente? Sí, sí, me da lo mismo. Y tú, pobre de ti, que digas algo, ¿me escuchaste? No te preocupes, no vas a decir nada a nadie. Pero me carga que le eches la culpa a la manadora y de tus problemas. ¿Qué quería que hiciera? No tengo alternativa. Además, lo hice por amor. Hola. Nuestro barrendero. ¿Y a usted qué le pasó que no se apareció en todo el fin de semana? No, no, pero déjalo, José Miguel. No, es que el perno debe tener algo muy interesante que contarnos. No sé, vos, el perno te raptaron los ovnis, supongo, ¿no? Ojalá. Pero en todo caso, estuve en un proyecto súper interesante. Tiene que ver harto con extraterrestres. Ah, qué interesante, ya. Bueno, ¿y a qué se dé el honor de esta visita? Bueno, venía para cachar cuál es el horario de esta semana para trabajar. El horario. No sé, ¿por qué hora le acomoda el señor? Oye, realmente, Luca, sería después de seis de luna de viernes. Yo estoy grosso, estoy libre ahí. Bueno, pero, pero, perno, ¿desde cuándo pides permiso tú si tú eres un hombre libre? Uy, libre, libre. Claro, libre. Libre, libre, porque estáis despedido, compadre. Pero, por favor, Luca, ya. No, no, lo que pasa es que no te queremos quitar tiempo en tu tan interesante proyecto de Colombia, entonces, que tienes libertad. Es que es chato, ¿no? Pero José Miguel, en serio. No, 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 José Miguel, es que estáis despedido, compadre. Así que mírate, mírate, ya. Déjame adivinar. De vuelta a buscar trabajo. Porque, Cristóbal, hay cosas peores en la vida, mucho más terribles que eso. ¿Cómo que? ¿Cachai? Que, pucha, no puedo entrar a mi casa, todos mis amigos me odian, ah. Yo no te odio. Sí, no sé por qué no me odia ahí. Me parece que de verdad soy un peinón. Rubén, tienes que leer el Nuevo Testamento. ¿Y para qué quieres que me lea la Biblia? Ay, no estoy hablando de la Biblia. Estoy hablando del testamento que reestructuró don Gregorio. Quiero que tengas mucha conciencia de las cláusulas. Toma. Gracias. Si me la sé de memoria, madrina, casarme y llegar antes de las 2400, ¿no? Entonces tienes que elegir una mujer para casarte. Eso sí que el testamento dice una esposa y no veinte. Ah, qué pena. Mira, lo único que espero es que sepas elegir a la mujer adecuada. Oiga, madrina. ¿Y si por casualidad me enamoro de la mujer incorrecta? ¿Pero de qué estás hablando? ¿De la mujer incorrecta qué es eso? Ay, las leceras, ¿qué dicen? Sí, no sé si loco. Hola. ¡Ah! ¡Ay, pésil! Contigo quiero hablar. Ahora no, voy saliendo. ¿A dónde? ¿Acaso la nueva cláusula del Nuevo Testamento indica que me tengo que informar de todas las cosas que yo haga? ¡Ulises! ¡Ulises! Disculpe, ¿ah? Que lo interrumpan. No, no, no. Su sueño. Justifique su sueldo y lléveme a... Yo le voy a decir loco. Sí. No, no se me ocurre. Voy a ir al tiempo. Oye, que gritó la señorita. Me despertó en el tercer sueño. Ulises, tengo que verte, por favor. No, no, no me metas en problemas, don Rubio. ¡Ulises! Soy tu superior. ¡Cuábrate! Ya. Dígame, ¿qué quieres? Los pachones complicados. Ya, silencio, hombre. ¡Sí, pues! ¡Propongan a la persona al pueblo! ¡El pueblo! Por favor, cálmense. Pero cállense. Yo no acepto presiones de ningún tipo. ¡Qué tanto escándalo! No es escándalo, si no son presiones. Don Leonardo, lo que pasa es que... ¡Es la gente que clama justicia! ¡No a la clausura! ¡No a la clausura! ¡Puerto, cálmense! ¡No a la clausura! Bueno, se callen. Los voy a recibir por cinco minutos. Ya, gracias, don Leonardo. Ya. Me voy a sentar, ¿ah? Con permiso. Con permiso. A ver, lo que vamos. ¿Qué es lo que quieren? Lo que usted escuchó, don Leonardo, mire. Que levanten la clausura de las parrilladas, la beba. Desgraciadamente, yo tengo un informe aquí que acredita textualmente que en ese local hay espectáculos que atentan contra la moral. Un travesti, un... ¡No! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Si nosotros no hay ningún travesti. No, nosotros podemos demostrarle que no somos nada. No, 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 no. 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 Las mujeres del club señoras del club... ¡Eso es una mentira! ¡Una mentira! Pero por favor, silencio. ¿Qué significa esta nueva intromisión? Vengo a defender el honor de las señoras del club que yo presido. Además, Fernando, ¿cómo es posible que digas un infame o una mentira semejante? ¿Cómo que infame? La verdad no me da un conveniente. Hay un escándalo en la parrillada. Sí, es la verdad. Pero ¿cómo se me ocurre que nos juzguen si vamos a juzgar a un invernadio? Bueno, por favor, silencio. 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 ¿Tiene cómo comprobarme que el travesti no era parte del show? Pero a su autoridad sí le están diciendo que el travesti es cuestión era un infiltrado. También es, pero a mí no me consta. Pero mire, don Leonardo, la gente que está afuera, que son muchos, muchos ahí en la plaza, les pueden decir que el show no tiene nada inmoral. El informe de un inspector municipal y las fotos que aparecieron en el diario demuestran lo contrario. Por favor, silencio. Bueno, se callan, por favor, ¿o no? Mire, señora Genoveva Flores. Escuche, cállense. Si usted quiere que yo reconsidere la clausura de su local, compruébeme que el travesti no forma parte del show. Pero si se lo ha dicho en todos los tonos, don Leonardo, hasta tengo testigos. ¿Qué otras cosas quiere que haga? Bueno, tráigame al travesti hasta aquí y que declare él ante mí. ¿Le parece? Señora Rosita, lamento mucho lo que le pasó a Pascual. De verdad, nunca quise hacerle daño. Pero parece que se lo hizo, hermano. Mi hija no tiene nada que ver con lo que le pasó a su hijo. Usted no tiene por qué enojarse con ella. No estoy enojada con la hermana Doris. Estoy enojada conmigo misma por haberle permitido que se acercara tanto a Pascual. Sí, sí, es cierto. Nunca debería haberme acercado tanto a Pascual. ¿Se puede saber de qué están hablando ustedes? Doctor Izquierdo, diríjase urgente a sala de reanimación. ¡Pascual! ¿Qué pasa, tía? No sé, hija, pero acaban de llamar a tu papá por los parlantes. ¡Ay, mamá, mamá! ¡Doctor Izquierdo! ¡Doctor Izquierdo, ¿qué le sucede a Pascual? ¡Doctor Izquierdo! La tía no tiene que ver a Pascual. ¡Pascual! ¡Pascual! ¡Ya está tan antipática! ¡Yo paro! ¡Pulicen! ¡No le pago para leer el diario! ¡Necesito que me lleves una parte! ¡Quiero que salga inmediatamente por el camino de tierra! ¿Y a mis dan? Sí, bueno, no se preocupe. Yo le voy a indicar bien por dónde es, ¿ah? Usted maneje nomás. No maneje muy rápido que no ponga en la tierra. Es una injusticia muy grande. ¿Cómo no levantaron la clausura cuando todo el mundo nos apoyaba, no? O sea, yo estaba tan contenta con la respuesta de la gente y al final no sirvió de nada. No te equivoques, Betina. Así sirvió, demostró que ustedes entregaban arte y belleza. Sí, chiquilla. Y ahora nadie puede decir que lo que ustedes hacían era una cochinada. Sí. Yo creo, don Sixto, que este es nuestro show de despedida, ¿no? Chiquillos, amigos míos, yo quiero decirles algo. Es que no se pongan así. Miren, aunque no hayamos logrado que levantaran la clausura, yo quiero agradecerles, en serio, pero de todo corazón. De todo corazón. ¿Por qué? Ustedes han colaborado tanto. En serio. En serio. En serio. Franco fue lo único que nos atinó con ayudarnos. Ayudemos sin vergüenza, con cara dura. Gracias, gracias por sus palabras, doña Deba. Pero no hay que ser injusto. Yo creo que las chiquillas merecen un reconocimiento. Ellas lucharon por todo esto. Un aplauso para las chiquillas. Por mi dulce gollaba. Amigos, amigos, hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Tenemos que encontrar a ese travesti para que declare frente al alcalde. Ah, sí. ¿Y la peruanita no había dicho que tenía una foto del mariquita ese? Bien, aquí ve, no pasó nada. Se buscó la foto por todas partes y al final parece que la perdió nomás. Con permiso, ¿ah? ¿Qué se siente mal? No, 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 mal, no. Pero estoy un poquitito desanimada. ¿Qué me va a dar a descansar a mi casa, eh? Por permiso. ¿Qué me gusta la compañía? Así que es lo único. No sé, pues vamos a tener que apechuar nomás y ver lo que pasa. ¿Qué me gusta la derecha? Ulises, ¿qué está haciendo? Le digo que a la derecha, ¿no me entendió? Oiga, se volvió lópez. A la derecha. Uno pretenderá secuestrarme, supongo, ¿no? Ulises. Ulises. Rubén. Hola. ¿Te volviste loco? ¿Qué estás haciendo aquí? Te exijo que me lleves inmediatamente a la casa de Daniel. Ignacia, tú no puedes exigirme nada. Bueno, pero si te la estás dando de chofer, llévame ahora. No, lo siento. Primero vamos a conversar de algo muy importante. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tiene azul? Muy oscuro. Sí, el apelo me dijo lo mismo. Contigo tengo que hablar. Vale, yo ya hablé con tu papá. No, sí sé que hablaste con él, pero... Pero tú no le dijiste nada. Y la verdad es que nosotros necesitamos saber dónde está mi hermano. Yo no puedo decirte nada. ¿Cómo hago para que entiendas? Mira, mi papá está muy mal con todo esto, ¿ya? Así que te pido, por favor, que me digas dónde está el Apolo. Yo no le voy a decir, por supuesto, que tú me lo dijiste. Vale. No puedo. Yo ya le hice antes una promesa al Apolo. No puedo. ¿Está Francisco? No, no está. Tú sabes dónde está mi hermano, ¿no es cierto? No, el Poncho no sabe nada. Bueno, por lo menos espero que cuides tan bien a mi hermano como lo hago yo. Valentina, espera. No te enojes conmigo. Yo estoy haciendo esto porque el Apolo me lo pidió. Poncho, yo no puedo decirles nada, ¿entiendes? El Apolo me lo pidió. Y supongo que tú tampoco vas a decir nada. ¿Verdad? Sí, 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 lo recibí. Ok. Bien. Bien, muy bueno. Ya. ¿Me puedes llamar antes de las cinco? Trata de confirmármelo. Vale. Sí, pero tú me dijiste por Susana que... Ya. Ya. Bueno, espero que te llamas. ¿Cómo estás? Hola. Vine a ver cómo habías llegado de Machu Picchu. Sí. Llegué bien. Yo pensé que habías venido a ver a la Valentina. ¿A la Valentina? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque ustedes están juntos, po. ¿Quién te dijo eso? La Valentina me lo contó, po, ya que tú no lo hiciste. Ah. Bueno, sí, hemos... Hemos salido un par de veces, sí. ¿Un par de veces? Qué raro, porque ella me dijo que estaban pololeando. ¿Te molesta? No, ¿por qué me va a molestar? ¿Qué? ¿Estás pololeando con mi mejor amiga? ¿Por qué? Más bien me... Me sorprende. O sea, tú puedes estar con otra persona y yo no. Ay, no, no, Francisco, no se trata de eso. No es eso. Lo que pasa es que tú... Primero no me lo dijiste. Segundo, cuando terminamos tú. Estabas súper, súper enamorado de mí. Estabas tan mal. Y ahora sí, de un día para otro... Empiezas una relación, no sé. Y tú sí puedes. Es muy distinto. Muy distinto, ¿por qué? ¿Porque tú terminaste conmigo? Sí. Sí. Bueno, te equivocas. Cuando tú terminaste conmigo, yo sí estuve muy mal. Pésimo. Y la Valentina fue la única persona que estuvo a mi lado. De verdad a mi lado. Ella es maravillosa. Se merece que yo la quiera. ¿Y tú estás enamorado de ella? ¿Y tú estás enamorada de Daniel? Tú no tienes derecho a jugar con la Valentina. No te preocupes, Alejandra. No voy a jugar con ella. Contigo aprendí... ...que no es muy bueno jugar con los sentimientos de los demás. Bueno, habla. ¿Qué es eso tan importante que tenemos que hablar? Quiero hablar sobre el espinel y tú. Daniel, yo... ¿Qué pasa? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué pasa? Rubén, no estoy para perder el tiempo. Para, por favor. Para aquí. Para. Para, para, para. Voy. No, no puedes. Tú no vas a ninguna parte. Oye, perdón. Tú no me puedes obligar a nada, ¿ya? Soy tu hermano mayor, Ignacio. Está bien, hermano mayor. Si quieres saber qué pasa con Daniel, digamos que él es mi candidato más seguro para casarme. ¿Entendido? Ah. Yo creo que él no está enamorado de ti. Eso es lo que tú crees. Daniel está mucho más interesado en la Alejandra que en ti, Ignacio. Daniel nunca va a estar con la Alejandra, te lo aseguro. ¿Sí? ¿Por qué estás tan segura? Me lo dijo una divina. Hablas de Daniel como si fuera de tu propiedad. Digamos que a Daniel y a mí nos une algo muy fuerte, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Quieres saberlo? Afirmativo. ¿Por qué? Bueno, porque yo también soy uno de los herederos y me interesa que cumplas con tus condiciones. De eso no tienes por qué preocuparte, hermanito. ¿Qué es lo que te une tanto con Daniel y Ignacia? No. ¿Qué estás tan interesado en saberlo? Pregúntaselo a Daniel. Vámonos. No, espera. ¿Qué pasa? Hay algo más que quiero preguntar. ¿Qué pasa? Dani, ¿sabés que tengo que decirte algo bien importante, ya? ¿Sabés que ahora no te puedo atender, compadre? Estoy revelando estas fotos de Machu Picchu y quiero que me queden bien. Pero, Daniel, a mí me importan las fotos, pero también me importan mi vida, ya. Y necesito que me escuché. Tú sabés que nosotros dos somos súper buenos amigos, ¿cierto? A ver, al grano. Daniel, necesito que me alojí unos días en tu casa, porfa, ¿ya? Mira, la verdad es que no puedo. No puedo porque tengo a Sixto en mi casa y no... Pero, don Sixto, yo me llevo súper bien con él. Acuérdate que él me regaló el pasaje para que yo me fuera a Machu Picchu. Sí, sí, sí. Pero, Sixto, mira, Sixto tiene muchas mañas. Tú no lo conoces bien, en realidad. Así que la verdad es que me va a ser imposible, en serio. Oye, más mañas que la Carla, nadie, ¿ah? Mira, Cristóbal, no es de mala onda, pero realmente no puedo. Yo tengo mis razones. ¿Qué pasó? ¿Te pillaste con la Carla? Algo así. Un lástima. Bien, ¿eh? Listo. ¿Ya está listo? Saco súper buenas fotos, Dani. Sí, la foto está bastante bien, compadre, pero lo difícil va a ser descifrar ese mapa. Ay, ¿qué es eso, Sixto? Una infusión de hierbas. Ay, qué rico. Tómese la así caliente que la va a tranquilizar. Eso. ¿Por qué me estará pasando esto a mí? Sisto, dígame, ¿qué es lo que habré hecho para penecer tanto problema? Usted no ha hecho nada, que no veo. Lo que pasa es que la vida nos pone a prueba de repente. Sí, sí, ya lo sé. Pero, ¿quiere que le diga una cosa? Estoy aburrida de tantas pruebas, oiga. Mire, primero, los problemas aquí con la parrillada, la Alejandra con los problemas de la herencia, oiga, si desde que murió Santiago Brice, puras dificultades. ¿Le puedo hacer una pregunta, Ginobeva? Mira. ¿Usted estaba enamorada de Santiago Brice? Ese hombre me abandonó cuando yo estaba esperando a mi hija. ¿Qué cree que siento por él, Sixto? Pero le dejó la herencia a sus hijas y eso significa que se preocupaba por ellas. ¿Le pido un favor? No me hable más de Santiago Brice, ¿quiere? ¿Sabe lo único que quiero en este minuto, oiga? Encontrar al travesti ese, llevarlo de un an a declarar delante del alcalde. Permiso, doña Beva. ¿Qué pasa? Tengo algo sumamente importante que decirle. Yo creo que es de vida y muerte. ¿Ah, sí? ¿Y yo puedo saber dónde andaba el metido? ¿Eres el único que no colaboró con el show en La Serena, oye? Estaba haciendo una diligencia para ayudarla, pues, doña Ginobeva. ¿Sí? ¿Se puede saber qué lograste con tu diligencia? Encontré al travesti. ¿Qué? Rubén, por favor explícame, no entiendo qué estamos celebrando. Nada. Uno, ¿sabes qué? Mejor celebremos algo. ¿Qué? A ver, brindemos por nuestro padre. No, no, no. No se lo merece para nada. Oye, nos dejó tremenda herencia. Sí, pero no fue un muy buen ejemplo como padre, ¿no? Bueno, está bien, ya. Brindemos solo por la herencia. No, he brindado mil veces por la herencia. No, no sé, Ignacio. Brindemos por... Por el amor. Por el amor. Salud. Es bonito este lugar, pero... No sé si podría quedarme un año aquí sin ver el mar. Vas a tener que saber aguantar, porque si no, perdemos todos la herencia. Es que echo mucho de menos el mar, Inés. Pero aquí tienes montañas, agua, playas... No, no es lo mismo. Navegar es distinto. Estás... Estás en un espacio inmenso. Estás sobre un mar infinito. Bajo un cielo infinito. Y te sientes... Y te sientes... Pequeño. Te sientes ínfimo. Y ahí te das cuenta que... Que Dios existe. Y te das cuenta también un poco de qué es lo que es la vida. ¿Qué es la vida? Un momento... Segundo. Y yo creo que... Ese momento hay que aprovecharlo. Y vivir la vida con ellos. ¿Tú crees que él mismo trae este que se viene a meter aquí a la parrilla? Absolutamente, pues, doña Bebas. Y el muy chueco me confesó todo. Bueno, ¿y querrá ver conmigo? Por supuesto que sí. Pues si yo lo convencí, ¿quién venir aquí a hablar con usted? Soy increíble, Franco. ¿Cómo pude encontrarlo, Franco? No sé, puro ñeque. Nomás mientras andaban todos haciendo fiesta, yo me fui a buscar en los bares de Coquimbo de la Serena y ahí lo encontré por el puerto. Ah, bueno, tuvo más éxito que yo en ayudarla. Ya. Bueno, vamos. Vamos, po, vamos. Ah, no, 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 no. Usted, don Sixto, no puede ir. ¿Por qué? Porque el travesti en cuestión me dijo que tenía que ir solo con doña Bebas y no él no quería conversar con nadie más. Uy, chacito, es mejor que sigamos las instrucciones, digo yo, ¿no? Sí, 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 vaya, vaya. Con cuidado, vaya. Ya, gracias. Ya. Vamos, sube el infierno. ¿Cómo se te ocurre dar una imbécil? Iglesia, las dos visión. No, tú me lo diste a mí. No, Iglesia. Tú no me obligaste. No, no, los dos lo hicimos porque lo queríamos. Nadie obligó a nadie. Y lo dices así, tan tranquilo. Bueno, ¿pero qué vamos a hacer? Iglesia, los dos lo hicimos porque queríamos hacerlo. Es que no, por lo menos. No puede ser. Bueno, ya está hecho. Es que no puede ser nunca más, ¿entienden? Nosotros no podemos. Nosotros somos hermanos. Nunca más. ¿Entiendes? Nunca más. Gracias. ¿Dónde está el chaval? ¿Aquí, aquí. Espérese, pues, doña Beba. ¿Qué? Es que la cosa no es tan simple. No, 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 no. Si yo lo único que quiero es verle la cara es ese sinvergüenza. Doña Beba, es que el tipo está muy asustado. Y el primero quiere asegurarse que no le va a pasar nada. No, mira. Yo te agradezco mucho que lo hayas encontrado. Que me hayas traído hasta acá. Pero a mí nadie me va a impedir que le saques la cresta y se cayó. Doña Beba, doña Beba, usted primero tiene que prometerme que no lo va a agredir físicamente, ¿ya? ¿Y por qué te importa tanto ese tipo? Doña Beba, es que el pobrecito es una víctima de la sociedad. Pues, un desadaptado, desamparado, ¿me entiendes? Y yo le di mi palabra de honor. Que nada le iba a pasar, ¿me entiendes? Por eso que el tipo vino a dar la cara ahora. Me voy a controlar, te lo prometo. Me voy a controlar. Vamos, vamos. Doña Beba, ¿por qué hijo no me espera aquí sentadita, ya? Yo voy a buscarle y vuelvo, ¿ya? ¡Chica! Traigo un cafecito. Rubén. Maradita suerte. ¿Por qué, Rubén? ¿Por qué, Rubén? ¿Por qué? ¿Señorita Ignacia le pasa algo? ¿Señorita Ignacia le pasa algo? No, no me pasa nada. Pero ¿estás segura de que me va a ser? Sí. Salga por favor y cierra la puerta. Salga por favor y cierra la puerta. No puede ser tan malagradecida, tía. No, si también le agradezco a tu papá, mi hijita linda. Pero no puedo ser incrédula a los milagros, ¿no es cierto, doctor? Bueno, sí, también esto es del cielo. Echarte la culpa a ti de la crisis de ese muchacho. Si Pascual vive enfermo. No te conviene, Doricita, para mí que no va a llegar a fin de año. Mamá, no digas eso ni en broma. Pero si es verdad, pues, cielito. Yo estoy segura que se va a ir derechito al patio de los callados. ¿Ven, Lucas? Hola, ¿cómo están? Hola. Señora Mayes, ¿cómo estás? Lucas, encantada de verte. Oiga, ¿cómo estabas? ¿Cuál? En estado crítico, como siempre. Pero se está recuperando de su crisis. Lucas, me gustaría conversar contigo. ¿Me acompañarías al jardín? Pero, por supuesto. Señora Mayes, permiso. Sí, como no. Vayan adelante. Gracias. Este joven sí que es saludable. ¿Sabes, Lucas? Hoy día Pascual casi se muere. ¿Qué? Tengo algo aquí y me siento culpable. Me siento madre. ¿Pero por qué, hermana? Porque yo sé que el ataque que le dio hoy día fue por mi culpa. ¿Pero qué estás diciendo, hermana? ¿Por qué? Lucas, ¿puedo confiar en ti? Pero, por supuesto, hermana. ¿Somos amigos o no? Sí. Pascual se enamoró de mí. ¿Pascual se enamoró de usted? Qué tipo tan desubicaba, hermana. Qué increíble. Pero es que no sé qué hacer. Hermana, ¿puedo darle un consejo? Usted tiene que separarse, Pascual. No puede seguir juntos. Bueno, pero si yo por eso me iba. Sí, pero no tiene por qué irse, hermana. Usted tiene que hacerle entender a Pascual de que usted nunca lo va a mirar como un hombre. Pero es que eso no es tan fácil. Porque tenemos una tarea muy importante en común. Hermana, mire, ¿sabe? Usted tiene que trabajar con una persona que la mire como una novicia y no como una mujer. ¿Me entiendes? Sí. ¿Usted es el, 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 la... Francesca? Para servirla. Permisito. ¿Con el Franco? El Franco se quedó adentro en prenda mientras yo venía a hablar con usted, pues. Ya. Oiga. Está bueno. El Franco me dijo que usted estaba dispuesto a aclarar lo que había pasado en la parrilla. Uy, pero de todas maneras, doña Genotevita, si el Franco es un ser tan encantador y tan buen mozo. Y tanto que se la ha juzgado por usted. Fíjese que me conmovió hasta las lágrimas. ¿Vamos a hablar con el director municipal? Vamos, pues. Vamos, pues. Ya. Allá tengo la teloneta. Vamos. Vamos. ¿Y? ¿Entiendes algo? Nada. Es un mapa o lugar, pero ¿de dónde? No sé. Capaz que ese mapa sea de un lugar que no es de este planeta. Sería lo único que faltara. Esconde la foto. ¿Tú? A ver. Me puse a ver qué estaba haciendo acá. Tranquilo. ¿Estabas ocupado? Pasa. Permiso. Hola. ¿Qué tal? Supongo que si estaba acá es por algo importante, ¿no? Afirmativo. Necesito hablar contigo de hombre a hombre. Está bien. Pero no acá. Me parece. Ven, vamos. Conozco un lugar. Voy y vuelvo. Ya, 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 ya. Van. Sí. 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 Mira, tú eres el de la veterinaria, ¿viste? Te reconoció al tiro. Adelante, pasa, pasa. A ver. Eh... Cuéntame. Ven. No, espérate. Más lentito que yo no manejo muy bien el lenguaje solo. Vamos más lento, por favor, ¿eh? ¿Tú? ¿Cabeza? ¿Tu cabeza? No. No, espérate, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Ven, ven, ven. Por favor, escríbelo. Ven. Toma. Ahí tiene. Escríbemelo. Yo sé adónde estás. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí? Está bien. No te preocupes. Yo no voy a decir nada. Gracias, gracias. Tal como usted me lo pidió, señor director, aquí le traigo a la persona que hizo el espectáculo de travestismo en la parrilla. Sí, sí, ya veo. ¿Y usted avala lo que está diciendo la señora? Uy, pero por supuesto. Ella dice la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Yo soy la artista que figuro en todos los diarios de la zona. Bueno, ¿y por qué no vino antes a confesar la verdad? Ay, ¿por qué? Porque mi figura apareció en primera página en todos los diarios, pero no mi nombre, Francesca. Y usted sabe lo que eso significa para una artista como yo. Sí, pues. Dígale, dígale, Francesca, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo que usted hizo ese show en la parrilla? Mmm. Me contrató un grupo de mujeres pitucas de aquí. Bueno, ¿podría ser más específica? Pero por supuesto. Me contrataron las mujeres del club de señoras de la Serena. Ve, ve, pues. Ve, pues, señor director. ¿Ah? Como esta es una maquinación en mi contra. Un complot que hicieron de esta señora para cerrarme la parrilla. La acusación que está haciendo es muy grave, Francesca. Pero por supuesto que me doy cuenta, pues. Por eso yo le pido, le suplico que me dé protección policial. ¿Qué? Esa cosa para testigos en peligro, pues. Mi vida corre peligro. Quiero que me cambie el nombre, que me cambie el apellido, que me cambie la cara, el rostro, todo. El trabajo, lo más lejos, lo más lejos de aquí, por favor. Pero si yo, o si no, yo me arrepiento de todo y no digo nada. Ve, pues, señor director, su deber es que se haga justicia con toda esta cosa, pues, oiga. Bueno, conforme, lo voy a remediar, le voy a cambiar la vida. Pero antes que nada, usted me va a escribir y me va a firmar aquí todo lo que me ha dicho. Ya, aquí, aquí. Oiga, señor director, ¿y qué va a pasar con mi parrilla? Bueno, desde este momento, su parrilla queda libre de toda clausura. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, señor director! ¡Gracias! ¡Gracias, pancheca! ¿Qué es la tienda conmigo? Es que vine a darte un tremendo noticio. ¡Ay, despíntame! Parece que mi ex, sí pues, encontró a tu enamorada. ¿Qué? ¡Ay, Martina, no! ¡Ay, por fin apareció! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, no sabes cuánto tiempo esperaba este momento! ¡Gracias! Yo sé que tú viniste a Chile para poder encontrarla. ¡Ay, sí, mamá! ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! Terminó mi espera, mamita. ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! ¿Quién le llevó una mala noticia? Me enamoraba. Era otra vez. ¿Cómo? Le leo la carta. Magali Milimeña. Ya no soy el mismo hombre. El mismo hombre del que te enamoraste. Mis gustos han cambiado. Y nuestro amor se ha hecho imposible. Declaré ante las autoridades para aclarar el escándalo de las patrulladas. Y me prometieron una nueva vida donde nadie pueda encontrar. Tu amiga Francesca. Como mujeres chilenas, debemos estar seguras plenamente que pasará mucho, pero mucho tiempo antes de que las puertas de la pardillada y la beba sean abiertas nuevamente. Gracias. Bueno, yo creo que ahora nosotros podremos dormir tranquilamente pensando en el deber cumplido, ¿verdad? Bueno, pasando a otra cosa, tú podrías hacer el favor de leer el otro punto de la tabla. Estaba encantada, Amanda. Mira, punto número uno, enviar un ramo de flores a Rosita de Goyeneche. Su hijo acaba de tener otro ataque al corazón. Pobre. Bueno, yo creo que ese punto se aprueba con unanimidad. Sí, doctor. Segundo punto, enviar un fino regalo y nuestro agradecimiento al director municipal por su impecable proceder esta mañana. Buenas tardes. Señor inspector, ¿qué significa esto? En nombre de las autoridades, declaro clausurado el club de señoras de la Serena por actos reñidos con la moral. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. ¿Qué actos? A ver, ¿qué actos reñidos con la moral? Explíquese, explíquese. Contratación de un travesti para boicotear las parrilladas de la señora Genoveva Flores. ¿Contratación de un travesti? No sé. ¡Contra! A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo de Borrón y Cuenta Nueva. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, mira. ¿Cómo que no? ¿Qué es esto? ¿Una cicatriz? ¿A dónde me la dices? ¿En el puerto de Singapur? ¿En una pelea? ¿En la noche? Está bonito, pero yo tengo una mejor, compadre. ¡15 chinos! Mira, compadre. A ver, mira, mira, templo maya buscando un tesoro. ¡Mila! Oye, Anita, ¿estás segura que me puedo quedar acá? ¿Que no hay ninguna tabla? No, que todavía no hay ninguna tabla. Oye, ¿y dónde voy a dormir? En mi cama. ¿Contigo? Obvio. Y todo esfuerzo al final tiene su premio. Premio me ahora, mi amor. ¿Y quién fue entonces? Eso es lo que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en el hotel de Machu Picchu graban todas las llamadas que se reciben. Así que tenemos una grabación. Y quiero que todos la escuchemos. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Dime una cosa, ¿encendiste la luz? ¿Qué luz? Pero tú eres tonta, porque con razón no veía nada. ¡Enciende la luz! María. Una oportunidad para que sí. Tengo tiempo, vente inmediatamente, ya son las once. Imposible, yo tengo un problema. ¿Qué problema? ¿Qué le pasa? Con Daniel estamos detenidos.